El día de ayer se realizó la bendición e inauguración de un nuevo salón de eventos sociales en Purándiro, Salón El Molino. Se realiza campaña de salud visual en el centro de la ciudad de Purándiro, apoyada por el DIV Municipal. Conoceremos a los auténticos jornalanes realizados por manos artesanas de Don Pablo Ramírez. Derechavientes del Ips Purándiro se ven afectados ante la falta de apoyo para transporte e inclusive pierden algunas citas médicas en urgencias cirúrgicas. ¿Qué tal? Vemos la información el día de hoy 27 de diciembre, parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos ve a través de Canal 103, Presumiendo México TV en Telecable, en las redes sociales, el YouTube, el Facebook y la página oficial de Canal 2. Un saludo a la gente que nos visita de la Unión Americana y de otras partes del interior del país, que disfruten su estancia aquí en Purándiro y en los últimos días de este mes de diciembre de este año 2018. Vio parte de los avances, vamos a dar inicio de la información. Ayer estuvimos en un lugar que se inauguró aquí en Purándiro, un lugar nuevo, campirano, al aire libre, el Salón del Molino. Agradecemos a la familia que confía en Canal 2, por ahí estuvimos presentes. Estuvo también en el vicario de la parroquia del señor Reguerita, familiares, se les hizo una boda civil. Ayer estuvimos, vamos a ver este evento tan importante, un salón que está a disposición de todos los purandirenses para que lo rente en estos eventos sociales. Vamos a dar inicio a la bendición de este lugar, de este salón y posteriormente, después de la bendición, vamos a cortar el listón de inauguración que ya amablemente nos acaban de indicar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que da la vida, esté con todos ustedes. Vamos a pedirle a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que derramen su gracia, y su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre esta finca, sobre este salón, en todas sus instalaciones, para que con su poder expulsen toda presencia o manifestación del maligno. Cristo, el Señor, esté aquí, en medio de ustedes, fomente su caridad fraterna, participe de sus alegrías, les consuelen las tristezas, y ustedes guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, procuren ante todo, que este salón, este lugar, sea un lugar de caridad, de alegría, de paz, desde donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo. Cristo, el Señor, el Señor, esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Lucas. Jesús entró en Jericó, y comenzó a atravesar la ciudad, vivía allí un hombre, llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo, porque había mucha gente, y Saqueo era pequeño, de estatura. Por eso corrió adelante, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cercano, de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba, y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa, y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que se había quedado en casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces, y le dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a todos, los que he defraudado, la mitad de lo que tengo, y si le he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Gracias, porque también este hombre es descendiente de Abraham. Hoy ha llegado, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pues es un gusto estar el día de hoy aquí en este lugar tan agradable, en este lugar que Dios nos proporciona, y que también les ha participado, pues a la familia que lo ha condicionado en estas circunstancias. El día de hoy le pedimos a Dios que nos conserve la vida, para poder nosotros celebrar la alegría, celebrar los acontecimientos especiales que nos concede, como el día de hoy. Vamos a consagrar este lugar, para que siga siendo un lugar de encuentro fraternal, de encuentro amistoso, de encuentro agradable con los amigos, con la familia, con quienes nos visitan. También vamos a consagrárselo al Señor, y que siempre sea un lugar de concordia y de mucha unidad. Pues agradecemos a la familia que nos ha hecho esta invitación, para la bendición y la inauguración. A todos los que nos han acompañado también, gracias. Gracias, que el Señor Jesús siempre nos acompañe al estar aquí, y que convivamos fraternalmente, en paz, así sea. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María, y nos hacemos la expresión del agua bendita, aquí en este lugar cercano. Y después, quienes desean recibir también un poco de agua bendita, se acercan un poco. Después cortamos el listón. Vamos a... No sé quién traer el agua, el agua. Vamos a bendecirla. Dios Todopoderoso, tú que eres el principio y el origen del alma, del cuerpo y del espíritu, digno te bendecirá esta agua, que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados, para alcanzar tu gracia contra todas las enfermedades y las hechanzas del enemigo. Que esta agua nos sirva siempre como sacramento de salvación, que podamos recibirla con un corazón limpio, y evitemos todo mal de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a decir todos. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdoa nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y llévanos de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega Señor a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues alegres y felices, ¿verdad? Por tener a Jesús nacido en nuestros corazones. Amén. Estamos celebrando todavía la Navidad. Vamos, con mucho gusto les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y nos bendito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseamos a ustedes que los acompañe siempre. Quienes deseen poquita agua bendita, pueden acercarse un poquito, por favor. ... ¡Gracias! Bien. Pues ahora vamos a continuar con el siguiente paso. No sé quiénes vayan a ser los que vayan a visitar. Tómense. 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 Agarren la mano también. ¡Bravo! Bien, así se inaugura la bendición del Padre en la abogación de este Salón del Molino. Un salón muy bonito ubicado aquí sobre la carretera por Anderucuinceo. Felizidades a la familia. Muchas gracias por acompañarnos. Estar en este momento entonces con nosotros. Si estamos a pasar, se pongan cómodos. Para ver esta vez que nos echamos un taco. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Gracias. Gracias. La campaña de salud visual, una campaña apoyada por el DIF municipal. Mi nombre es Víctor Luna Soto. Coméntenos la campaña cuando inicia, los días que permanecerán. Acaba de iniciar el miércoles y venimos por parte del DIF. Estamos invitando aquí al pueblo en general a que se venga a hacer un examen, que compare el servicio. Nosotros si tenemos la graduación se lo entregamos el mismo día. Es importante porque han venido muchas campañas y es importante ver lo que se ofrece. ¿Qué horario están manejando y cuándo termina la campaña, médico? Estamos en el horario de 10 a 6. La campaña termina hasta el día 7 de enero. Coméntenos algo sobre el cuidado de la vista, protección, los problemas más frecuentes en la gente. Pues mira, todos los problemas visuales algunos son hereditarios, pero otros vienen con la edad. Se supone que la edad provoca desgastes en los ojos, que provoca que no veamos de cerca. También es importante darle orientación a qué se debe eso y cómo prevenir eso. O cómo ayudar al ojo a que esté mejor, en condiciones mejores sobre la edad. Porque produce desgaste, entonces es algo que se tiene que hacer como ejercitar el ojo para mejorar la visión, para evitar que vaya envejeciendo más. Médicos, sabemos que hay veces gente que anda aquí en la plaza ofreciendo lentes. ¿Qué tan riesgoso es adquirir esos lentes? Porque nada más los ofrecen a uno, te queda o no te queda. Pues mira, aquí la verdad, todos los exámenes es una sesión. Ahí la persona se le está preguntando y se le está diciendo con qué ve mejor. Pero es importante que vean su salud visual, deben de saber ellas cómo están. No decirle yo qué es lo que tienen, sino que vean ellas cómo están mirando con sus ojos. Médicos, el diabetes también es un factor para la vista. Ah, no, sí. El diabetes es una de las causas de ceguera en el mundo. Debido a que si no se controla la diabetes, puede provocar muchos daños en los ojos. Y no solo en los ojos, también en el cuerpo. ¿Algo que desea agregar? ¿Mande? ¿Algo que desea agregar? Pues nada, invitar al pueblo en general, que vengan, que vean el servicio. Y pues principalmente, si les gusta, aquí estamos para hacerlos. Se nos pasaba por ahí poquito, ¿cuál es el costo de unos lentes normal? ¿Cómo se maneja? Ah, son 10 pesos por consulta. Es una cuota de recuperación para el DIF. ¿Y los lentes? Hay lentes desde 200 pesos. Para esta temporada, en Zapatería Zapkis, tenemos las botas y botines para los niños y niñas, de la mejor calidad y de moda. Precios a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Galeana 107, frente al colegio particular. Porque tus peques merecen lo mejor. Visítanos, Zapatería Zapkis, lo mejor en Pulándiro. Ahí, con la información, aprovecha esta campaña de salud visual que está en el centro de la ciudad de Pulándiro. Bien, recordarle que próximos días tendremos transmisiones especiales. El día primero, pues lógicamente no tenemos transmisión, pero hay algunos eventos que también tenemos para todos ustedes. Y hacer coberturas de lo que es el fin de año y parte de los eventos que se llevan a efecto en Pulándiro. Como el día de mañana, el baile con los cardenales de Nuevo León. Lo invitamos para que se acuerde de este baile, porque estamos presentes con la cámara de Canal 2. Continuando con las notas informativas, el centro de la ciudad de Pulándiro se ha visto lleno, pues, totalmente de ambulantes de todos lados. Y aquí de Pulándiro, más de fuera. Nuevamente, lo que es la zona patronal o la calle patronal, se viste de otra gente que viene de fuera a vender sus productos. Pero para qué comprar a la gente que viene de fuera, en este caso los gabanes, si tenemos a Don Pablo Ramírez, manos artesanas de mucho tiempo, de mucho trabajo. Y que requieren que se les cumple a ellos y no a la gente que viene de fuera. Aquí, pues, parte de lo que es este reporte y la entrevista con Don Pablo, los auténticos gabanes, aquí en Pulándiro. Bien, pues, nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Pulándiro este día jueves. Usted puede apreciar que nuevamente, una vez más, se da permiso para que se instale estos puestos que, en su mayoría, pues, podemos apreciar que es gente de fuera. Y que viene aquí a hacer su comercio de diferentes artículos o productos que también nos encuentra aquí en Pulándiro. Pues, en veces, y muchos comerciantes nos han comentado que se dan estos permisos a gente de fuera que viene, hace sus ventas y se lleve el recurso. Que sería mejor que estuviera gente de aquí de Pulándiro, en estos lugares, en este lugar como es la zona o la calle patronal del centro de la ciudad de Pulándiro. Son gente de fuera que ofrecen diferentes artículos, como usted puede apreciar. Pero vamos a ver aquí, un poquito hacia acá, en el portal, se encuentra Don Pablo, Don Pablo Ramírez, un gran amigo. Don Pablo Ramírez, que es de las personas que, artesanos, netamente de Pulándiro, que ofrece sus gabanes, como puede usted ver. Y más que nada, en esta época en que se viene, en que está presente el frío. Aquí está mi amigo Don Pablo. Don Pablo, ¿cómo está? Con gusto verlo por aquí, Don Pablo. Coméntenos, está nuevamente aquí con sus gabanes, háblenos sus gabanes, ¿qué ofrece la gente? Pues ofrezco, pues, aquí que hay gabanes, pues, de calidad, pura calidad, pues, por la lana. ¿Cuánto tiempo ya dedicándose a los gabanes, Don Pablo? Sabemos que de toda su vida. O sea, mi vida nomás tengo como desde la edad de ocho años. A los ocho años, ¿qué hacía usted con su papá? Yo hacía, empezaba allí a hacer algo allí, como a hilar, a hacer, a cardar, algo así. ¿A qué edad hizo ya su primer gabán, que ya lo hizo usted completo? A los diez años. A los diez años. A los diez años, ya lo hice ya. ¿Qué se negó para usted y su familia ya ser el primer gabán, Don Pablo? Pues, no, pues, ya cuando vieron que hice el primero, ya, pues, ya, ya vieron que sí, sí podía, que sí podía ya. Además, esos gabanes que vemos aquí, Don Pablo, ya, pues, son elaborados. Habíamos visto su casa, cómo trabaja, lo hace, ahora sí, como se dice, artesanalmente. Artesanalmente, sí, 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 a pura mano, y telar, son de telar, a pura mano los hombres. ¿Cuánto tarda, Don Pablo en hacer un gabán así, digamos, el más sencillo? El más sencillo, pues, un día, el más sencillo, un día. Esta es época de frío, ¿cómo le ha ido las ventas, Don Pablo? Pues, vea, que ahora no estuvo como el año pasado, ahora no. Ahora, el año pasado, si se vendió algo, ahora, pues, hasta ayer fue cuando vendía algo, pero estos días de atrás, pues, no, muy poco. Esperemos que se recuperen las ventas. Ojalá, ojalá, que, pues, ya va a ser, ya, 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 ya casi de salida, todos los que compran la cosa. Pues, si, invitar a la gente, que no sé, esa gente que viene de Estados Unidos, todavía queda el día de Año Nuevo, para velar el año con un buen gabán. Pues, sí, todavía, todavía, pues, lo más que ya no salgo de esos, ya yo, ya no, ya van a buscarme la casa. Bueno, me buscan la casa, ya te digo. Pablo, donde vemos su domicilio, ¿cuál es su domicilio? El domicilio de Zaragoza 322. Zaragoza 322. Háblenos sobre el costo de los gabanes, Don Pablo, un gabán del más económico que tiene y el que más cuesta. Ah, es el más económico de 900 pesos. ¿Y el más caro? El más caro, de 1100. Vemos que tienen diferentes dibujos, diferentes bordados, ¿puede ser alguno que le pidan también? Pues, este, siendo de, este, ¿cómo te dijera? Siendo de la herramienta que yo tengo, sí, porque así me piden, por ejemplo, una imagen y todo eso, pues ya no, porque necesito una herramienta más fina para eso. Y como la que tengo es para hacer gabanes y cobija, yo tengo gabanes y cobijas ahí en la casa. Ahí tengo ahí. Don Pablo, los gabanes son los medios tradicionales. ¿Hay gabanes que no son elaborados artesanalmente? ¿Hay algunos gabanes, como se dice, por allí, pues eso hace que piratillas? Piratillas, sí, 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 pues todo eso que traen, pues por allá afuera, pues ya casi, ya muy pocos, ya casi no, trabajan pura lana limpia, ya revoltura, le revuelven fibra sintética, todo eso le revuelven ahí. Sí, sí, y yo no, yo, pues, bien, bueno, cien por ciento, lana, lo que venden. Cien por ciento, bien, pues agradecemos a don Pablo, recuerda, aquí estará en la plaza, ¿hasta cuándo va a estar aquí don Pablo? Pues ya, creo, ya nada más mañana yo, pero. Mañana, viernes, ¿por qué va a estar? Y si no, pues por ahí nos contacta Canal 2, sabemos dónde vive don Pablo. Don Pablo, ¿algo que desea agregar don Pablo? ¿Cómo que? ¿Algo que quiera comentarnos? Un saludo a su familia, quien nos ve por ahí en Estados Unidos, sabemos qué gente tiene por allá. Ah, pues sí, pues estoy bien, pues no, pues, tengo, pues, todos mis hijos, todos saben trabajar, pero pues se fueron para Estados Unidos, me dejaron a mí solo, me dejaron solito a mí, me dejaron. ¿Ya no seguirá esa tradición con un hijo? Pues ya acabando, ya, yo creo que el día que me muera se va a acabar todo ya, porque ya no, nadie, nadie va a seguir, nadie va a seguir. Gracias don Pablo, que esté bien. Ándale, está bien, sí, gracias, sí, gracias, sí. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales, aprovecha, mil tarjetas de presentación, por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro, recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Enhorabuena don Pablo, una persona, pues muy respetable, que muchos años que lo conocemos, nos tocó en aquel tiempo cuando estábamos en prensa y comunicación social del ayuntamiento, llevar sus gabanes a Morelia, y pues tenían gran, gran aceptación de esos gabanes originales, los de aquí de don Pablo Ramírez. Si le interesa algún gabán, puede dejar su comentario también aquí en el Facebook de Canal 2, y lo contactamos con don Pablo Ramírez, manos artesanas purandirenses. En más de las otras informativas en materia de salud, varios días atrás se ha dado conocimiento sobre los problemas que tienen derechohabientes de la Unidad Médica Federal Nº 64 del IMSS, IMSS Purándiro, ya que carecen de transporte para hacer sus traslados, algunas citas a Zacapo, Guadalajara o Morelia. Hoy entrevistamos a la señora Margarita Zavala García, ella no es Zavala, ella es la presidenta del Comité Derechohabientes del IMSS, nos comenta cuál es el problema, ya son llamadas las autoridades. Margarita García Zavala, presidente del Comité Pro Defensa del Derechohabiente del IMSS Clínica 64 a nivel nacional. Mira, el problema que tenemos creo que es a nivel Estado, nada más creo que es aquí lo que es el Estado de Michoacán, pero sí estamos muy perjudicados porque no tenemos traslados. O sea, nos dan el traslado, pero no nos lo pagan. Si tienes cita, por ejemplo, a Morelia, Guadalajara, Zacapo, te dan el traslado, te lo sellan, pero no te ponen el costo. Y ese dinero que uno está pagando, no te lo van a renumerar. O sea, ese es dinero perdido para nosotros. Entonces, esta problemática, te la vuelvo a repetir, es a nivel Estado, pero nosotros no tenemos la culpa de que estos problemas estén suscitándose por malas administraciones. Entonces, hay gente que está perdiendo sus citas a las cirugías. Y una cita para una cirugía, yo creo que es muy importante, porque es la salud de uno. Entonces, no sé la señora delegada a qué se está refiriendo con esto. Ojalá este mensaje llegue al señor gobernador, que ponga solución a esta situación, porque están jugando con la salud de todos los derechohabientes. Señor Amago, ¿ha habido ya casos donde usted se da cuenta que ya se ha perdido la cita para una cirugía urgente? Sí, sí ha habido muchos casos. No te subrayo o no, pero hay muchos casos porque nos dicen, si quiere ir a su cita, váyase por sus propios medios o le cambiamos la cita. La cita que te cambian, te la dan hasta otros cuatro o cinco meses. Entonces, la gente no podemos estar esperando a que nos estén dejando sin las citas y después nos las den. Por ejemplo, yo lo viví, mi esposo tenía la cita en el mes de julio. Y la internista se fue de vacaciones. Era el 18 de julio la cita. Y me la recorrieron hasta el 12 de diciembre. Entonces, en ese transcurso, ¿qué es lo que está pasando? No puede el sector salud seguir jugando con la salud de todos los derechohabientes. ¿Se ha entrevistado usted con el director o con la administradora, señor Amago? Yo le comenté al doctor Hugo Medina, que es el director de nuestra clínica, y él me contestó que era a nivel nacional. Él como directivo, pues, nos apoya en la forma de que no perdamos la cita que nos da nuestro traslado, pero no lleva a costo alguno. Entonces, el director, ¿qué puede hacer en esta situación? Él no puede estar poniendo dinero de su bolsa, ni puede negarnos los traslados porque tenemos las vigencias, estamos vigentes en el seguro social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo sí, te vuelvo a repetir, yo sí quisiera que esto llegara a oídos del sector salud, y más que nada al señor gobernador. ¿Qué es lo que está pasando aquí en las clínicas? ¿Por qué nos están quitando el servicio? Hay gente, por ejemplo, aquí tú sabes que aquí hay, ¿cuántas comunidades? Hay como 44 comunidades que pertenecen aquí al IMSS, y pertenecemos aquí a Purwandiro. Entonces, la gente de comunidad paga para venirse de su comunidad a Purwandiro, y de Purwandiro tiene que pagar, por ejemplo, Morelia, pagas el autobús, te dejan el tecnológico. Del tecnológico tienes que agarrar una combi, si llevas dinero, el taxi te cobra 130, hasta Charo. Entonces, 130 de ida, 130 de venida, y los costos de pasaje. Entonces, sí quisiéramos a la brevedad una solución pronto a esta situación. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purwandiro. Cubrimos cualquier evento social en Purwandiro y toda la región. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues sin duda que es un problema grande que se vive en el estado de Michoacán y aquí en el INSS Purwandiro. Ojalá que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y que se entienda, porque como se llama Margarita, pues hay veces que está en peligro la vida cuando no se atiende esas citas médicas a los derechavientes del INSS Purwandiro. Por el día de hoy, jueves, llegamos a parte final de la noticia, la imagen dice más que mil palabras. Feliz fiestas, felices fiestas y semplenas, aún no terminan. Le decimos gracias a un equipo de Canal 2, tras el cámaras Fidel Arroyo, dirección general, el señor Juan González García. Su amigo Roberto Ruiz Zaya le dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante. Pase lo que pase, pásela bien.